La nena quiere maltrato Mami, defendí que te arrebato Te quedaste hace rato Hagamos un trato Como el ratón y el gato Si te arrebate parato Y si tú estás horny Estoy horny ¿Por qué tú estás horny? ¿Por qué tú estás horny? Si tú estás horny Estoy horny ¿Por qué tú estás horny? ¿Por qué tú estás horny? Le damos por barrio Le damos por barrio Oh 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 Ya la quiero con poca ropa Y sanguito que tanto me provoca Y por tu piel corriendo el vino Tranquila mami que ese idiota ya no vino Vamos a darme Perro Si solo quiere jugar Nena quienes somos pa' juzgar Es segura y tiene algo particular Lo quiero matricular Por mi nombre Dile a tu hombre Que mejor mire para otro lugar De que te quiero ver Si te quiere desventir ¿Por qué le vamos a hacer? Si tú no sabes mentiras También te quiero comer Siento un hombre de ti Hagamos la última vez Dale más vueltas pa' mí Y si tú estás horny Yo estoy horny ¿Por qué estoy horny? ¿Por qué estoy horny? ¿Por qué estoy horny? ¿Por qué estoy horny? Si tú estás horny Yo estoy horny ¿Por qué estoy horny? 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 Algum anticipa Todos los días Se entendió Partiéndolo de otra vez gather eprxe Yo maturo Un saludo para el productor más hijo de puta de Ecuador Yo, estamos produciendo Yo creo que queda, mija